...contra Shawn Gable, y me los amo, esta noche de una forma bastante triste. Esta es una advertencia para quien sea que gane mi campeonato mundial femenino. Cuando yo regrese, yo regreso buscando sangre. Esta es la mujer culpable de que Rhea Ripley no pueda continuar su reinado de campeona, Leigh Morgan. Y Rhea decía, déjenla ir, suéltela para que llegue hasta aquí. Y por suerte eso no pasó, creo que no me quiero ni imaginar. Adam Pearce, un montón de gente de seguridad, y vean la reacción de Mami. Sáquenla de aquí, decía Pearce. Yo estoy al lado de Liv Morgan, y como saben, aquí esta noche Rhea Ripley fue forzada a abandonar el campeonato mundial femenino. La gente aquí en Montreal no estaba contenta por ese anuncio, para nada. ¿Esta es la conclusión de tu gira de venganza? ¿Sabes qué? Estoy un poco confundida por esa reacción, porque bueno, todo el mundo aquí está molesto conmigo por alguna razón. ¿Por qué? Yo no soy la mala en esto. ¿Dónde estaban conmigo cuando Rhea me quitó el hombro de su lugar y me dejó fuera por ocho meses, ah? ¿Pero saben qué? Ojo por ojo, diente por diente, hombro por hombro. Esto es karma, en su mejor momento, y Rhea obtuvo exactamente lo que se merece. ¿Y quieres saber cuál es la mejor parte de eso? Este no es el final de la gira de venganza de Liv Morgan, no, 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 este es solo el principio, porque el final es Liv Morgan como campeona mundial femenina. ¡Vamos! ¡Mira, man! ¡Gracias, Liv! ¡Gracias, Liv!